es una pregunta bueno son mil preguntas en una vamos bueno pues como te diría mira ese es un sitio sorprendente porque no es habitual que salgan las guías de turismo vale de hecho cuando me incorporo yo aquí no había ni una guía de turismo del ni de los pueblos ni ninguna publicación y es un sitio sorprendente porque desde que el hombre es hombre y solo la meridiana de río viernes y una riqueza arqueológica impresionante y que además estamos contribuyendo a desentrañar y a recuperar pero digamos que aquí desde desde el paleolítico desde que el hombre aparece la sierra de atapuerca está aquí al lado y no deja de ser además una continuación de los montes de hubierna son las últimas estribaciones de la cordillera cantábrica entonces este es un sitio como de transición entre el norte el mediterráneo es un lugar de paso y por aquí han pasado los hombres desde que vamos desde que se conoce la existencia y han dejado su huella tenemos yacimientos de toda la época con lo cual podemos encontrar pues huellas del patrimonio y de la historia desde todas las épocas prácticamente luego además es un sitio muy de paso como decía entre la montaña cantabria de cantabria y el norte y los páramos del sur y perdona las tierras de labor del sur del valle del duero está entre dos cuencas muy curioso hay un pueblo que tiene tejados que una parte del tejado de la cuenca del ebro y otra la del duero como son tomín por ejemplo entonces es un sitio de transición entre el mediterráneo el atlántico etcétera y un lugar de paso por aquí tenemos vías romanas tenemos el camino de el emperador carlos quinto por ejemplo también cuando desembarcó en laredo y se fue a su retiro tenemos una ruta señalizada pasó atravesó toda la merindad de norte a sur por la merindad de norte a sur atravesaba la ruta del pescado pero una ruta medieval por la que se traía el pescado de los puertos cantábricos también ruta de la lana porque luego cuando la lana merina tuvo su importancia estaba el consulado del mar en burgos y salían hacia el norte por aquí hacia bilbao a embarcar las balas de lana tenemos aquí el ejemplo del ferrocarril santander mediterráneo también que pretendía unir no llegó a conseguirlo pero pretendía unir esos dos mundos el mediterráneo y el cantábrico pasando también por aquí tenemos incluso hasta el general wellington que pasó de aquí camino de victoria y atravesó la merindad intentando cortar el paso las a las tropas de jose bonaparte digamos que es una tierra de viajes de viajeros de comunicación de de zonas distintas de dos vertientes las dos principales casi de la península del duero y el ebro y por eso tiene una riqueza impresionante luego además históricamente es muy potente porque esto también era frontera entre los reinos de pamplona navarra pamplona y castilla de hecho estamos en la tierra también del cid vivar del cid que es está junto a soto palacios no pertenece al mismo ayuntamiento pero vamos estamos al lado y de hecho convivimos mucho pues está aquí y su padre era un infanzón de frontera que defendía digamos estos estas dos castillos el de ubierna todos estos de la frontera con navarra con lo cual pues también es una zona en ese aspecto pues relevante no con varias fortalezas castillos y bueno no sé es que me podría tirar horas hablándote de esto porque la riqueza es tal que que bueno de verdad no va a defraudar a nadie aquel que quiera acercarse a la merinda de río vierna va a poder encontrar bueno pues a nivel de patrimonio de arte incluso de naturaleza pues una variedad muy grande piensa que son 275 kilómetros cuadrados que da para mucho 21 localidades y bueno y por eso y una variedad muy grande de paisaje creo que habéis estado visitando esta mañana y os habréis dado cuenta que esto por ejemplo la zona de las torcas no habéis no sé si habéis llegado allí pues una zona de tierras rojas con valles profundos llenos de robles con un contraste muy muy grande entre ese rojo y el verde y cárcavas muy profundas luego tenemos la zona del páramo en cernégula que también aunque parece una zona muy monótona está surcada de cañones calizos etcétera tenemos la sierra de ubierna donde hay más de 100 zonas de escalada donde viene la gente a aprender escalada pero no sólo de burgos sino de todo el norte de españa unas zonas de cuevas cársticas también y muy importantes muy impresionantes como la cueva de la polera que tenemos aquí el grupo del bais ha mapeado todas estas cuevas y también es una parte de nuestro patrimonio es tan variado y tan amplio que me podría tirar horas con tan pues mira fíjate tienes toda la razón y además yo me incorporé aquí en el año 2008 y también es lo primero que me sorprendió no bueno yo extiendo de aquí no pero también yo mismo o sea me sorprendí cuando ya de una manera más profesional me metí en la materia y claro yo pienso que es que como estamos al lado de burgos burgos es un foco patrimonial turístico impresionante estamos al lado estamos en un triángulo como digamos entre las merindades que siempre ha sido tradicionalmente una zona muy turística porque bueno pues los cañones del ebro esos valles verdes están pegados al al cantábrico ese románico de las merindades y tal burgos que tiene vamos tiene elementos patrimoniales de primer orden y luego la sierra de atapuerca entonces todo esto como que queda un poco bueno pues desnaturalizado o diluido vamos a decirlo así entre entre esas focos tan potentes vale y por eso yo creo que la gente misma no se da cuenta de lo que y os puedo contar varias anécdotas porque fue muy gracioso yo lo primero que hicimos una versión aquí no hay nada ni escrito ni una guía miserable que nos diga qué pueblo lo componen y que tienen no si tiene una iglesia o no un crucero que tienen y entonces fuimos a recorrerlo y nos encontramos cosas tan sorprendentes como como que por ejemplo el general wellington nadie lo sabía pues había pasado por aquí había campo y había escrito no no sé cuántas cartas además y esto es ya yéndonos y aquí hay alguien pues un tal señor uno famoso well wellton's wellton's no sé qué era un inglés digo wellington luego lo comprobamos efectivamente había escrito ahí seis cartas de campaba no sé qué tal la gente misma pues sí tiramos la cama hace poco era una cama así de estas de hierro de forja alta pero es que la abuela no podía subirse bien y entonces la cambiamos con una de estas bajas de de fornica digo muy bien muy bien así y con cosas de estas pues 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 van surgiendo van surgiendo pues toda esta materia prima otra en otro caso me acuerdo pues también me paso en el teléfono de la señora que dice que de aquí era un personaje muy una señora que estaba una monja que estaba en en colombia y que decía que un tal venero de leyva pues que era de aquí y que ahí era el primer gobernante moderno y no sé qué y le tenían tiene una villa su nombre y no sé qué y aquí había se había desaparecido la memoria ahora ya tenemos un monumento hicimos una fiesta en torno a ver en el leiva y una asociación de veneno de leyva y resulta que teníamos aquí era oriundo de aquí comprobado con su parte de nacimiento al primer gobernador moderno por así decirlo del nuevo reino de granada que luego sigue sería virreinato granada o sea ecuador venezuela y colombia o sea cosas tan tan sorprendentes como como esas no y a partir de ahí bueno pues hicimos un plan un plan de desarrollo turístico en interno y en externo con una serie también con logos marcas emblemas un mapa turístico que ahora se usa muchísimo con nuestro lema el tienes mucho que ver porque queríamos decir tenía queríamos dirigirnos con ese lema tanto a los de fuera como a los de dentro y tiene mucho que ver en contar esto y decir lo que hay aquí y saberlo y conocer lo que no lo conoces y a los de fuera de hoy en el que sí que tienes mucho que ver lo ya por no decir la gastronomía montamos una asociación de morcilleros de fabricantes de morcillos y palacios hemos realizado distintas publicaciones ahora tenemos señalizadas más de 17 rutas de pequeños senderos de pequeño recorrido por el que puedes por los que puedes transitar de norte a sur de este a oeste y que conectan los pueblos y ese patrimonio tan rico entre otras cosas hemos editado ayudada en la publicación de libros también que difunde nuestra historia hemos ayudado a recuperar la hermandad de caballeros hijos de algo que también era una institución centenaria que estaba un poco allí en el olvido hemos hemos creado un centro arqueológico en ubierna un pequeño centro arqueológico donde ir recogiendo pues todos los productos resultados de todos estos procesos de excavaciones y de indagación en nuestro pasado que se puede visitar a través a provecho de la página museosvivos.com y que en verano es atendido por una persona y visitan grupos etcétera o sea que también está esa parte de la divulgación y seguimos seguimos el año pasado por ejemplo todo está este este trabajo arqueológico de sus frutos con un yacimiento espectacular en la ermita de ubierna encontramos unos sarcófagos impresionantes visigóticos con además con sus moradores vamos a decirlo así originales que están en el museo de burgos y este año vamos a seguir con con todo este tema de las excavaciones arqueológicas con lo cual hay una serie de actividades luego también la fiesta de la merindad que aprovechamos también para reivindicar ese pasado conjunto ese esa historia común porque estamos hablando de un municipio que nació como alfó de ubierna en el año 884 en un castillo que hay en ubierna todavía unas unas vulnerables ruinas ahí quedan y que como con el nombre de alfó de ubierna jurisdicción de ubierna merindad de ubierna y ahora ayuntamiento de ubierna llevamos más de 1100 años juntos entonces bueno pues pues claro que sí todo lo que significa patrimonio pasado en común instituciones conjuntas etcétera pues ahí están y yo creo que fue forman es que es nuestro nexo de unión el de todos estos pueblos bueno ahora estamos poniendo por ejemplo en la vía verde estamos poniendo en marcha un proyecto también para efectivamente contar sabemos porque lo percibimos pero no tenemos los datos precisos ahora vamos a poner contadores tanto de turistas o sea de viandantes como de ciclistas y a través de una plataforma de gestión también vamos a poder manejar esos datos trabajar con ellos y realizar actividades deportivas de promoción etcétera cuando consideremos que es oportuno para seguir atrayendo a la gente vale entonces necesitamos herramientas de medición pero sí que es cierto que a partir de ahí sí que ha habido un goteo de pequeños establecimientos porque aquí esto es gestión micro para nosotros es un grandísimo éxito que una persona ponga o sea que se que se monte una una casa rural en masa por ejemplo y que tenga ahí una ruta tan bonita como la de masa para poder visitar no por ejemplo o que tenga la vía verde al lado y que esté adecentada cuidada y señalizada y como atractivo no entonces ha habido un goteo pues en varias localidades de establecimientos de turismo rural y para eso nosotros por ejemplo es un éxito no luego pues también todo el tema que se ha hecho de promoción no con con la morción de soto palacios también aquí tenemos tres establecimientos hosteleros hay un pequeño supermercado ya también que no había hay bueno pues son pequeñas cosas pero para nosotros son muy importantes sobre todo eso y que no descienda más la población vamos manteniendo ahí tenemos un problema con vivienda con la vivienda que tendremos que afrontar porque bueno pues es una demanda de porque hay jóvenes que se quieren quedar aquí y lo tienen difícil porque no hay posibilidad de tal de conseguir viviendas a un buen precio y que estén dignas para poder entrar a vivir no y pero bueno vamos vamos consiguiendo pequeñas cosas y para nosotros eso es muy importante vale un establecimiento en cualquier pueblo un un bar que se abre el agua de la solinera de cerneula y el restaurante tal que se mantiene y que dan menús y que no sé qué pasa mucha gente allí va a ver la ruta de las brujas por cerneula todo eso suma ahora queremos hacer tenemos el proyecto también realizar una área de autocaravanas al pie de los de de la sierra de uvierna y del desfiladero del lado donde están todas las vías de escalada vale para qué pues pues para que el bar de villaverde siga abierto por ejemplo que es el centro social y bueno que haya que haya esa presencia que alguien se plantee por ejemplo montar allí un negocio vinculado al tema de la escalada o una o una empresa de turismo activo entonces eso es lo que estamos haciendo y a través de esos ejes que te digo patrimonio historia naturaleza divulgación la vía verde también es un es un yo creo que es un elemento principal nosotros somos de todo este tramo del norte el municipio que tienen más kilómetros de vía verde y nos preocupamos por ella hemos sido junto con el grupo de acción local los mayores impulsores de su recuperación de la recuperación del santander mediterráneo como vía verde y bueno y estamos con varios proyectos también al resto este es uno de ellos porque no sólo queremos recuperar la estación como un elemento patrimonial de soto palacio sino como vinculado a la vía verde no entonces y dios quiera que podamos seguir recuperando otros elementos de la vía otras estaciones otros apeaderos y que esto sirva de motor también para esos pequeños establecimientos para estos pueblos para que venga gente y se asiente vale pues hombre muy responsabilizados porque esto es como hemos empezado aquí una aventura que nos concierne muy mucho hombre nos vemos responsabilizados a llevar esto a buen término y desde luego a recuperar los edificios pero además con esa esa misión que nos han encomendado de que sea un un centro en el que cuidar nuestra merindad poniendo a las personas en el centro dotando de servicios para esas personas y a su vez respetando y cuidando el entorno el medio ambiente no dañando sino poniendo en valor pues todos esos recursos toda esa verdad que tenemos aquí no entonces yo creo que nos vemos muy responsabilizados un poco abrumados porque es un proyecto somos un municipio pequeño y como te decía vamos haciendo pequeñas cosas esto es un poco vamos un reto muy grande pero pero yo creo que sí que vamos a cargar adelante así que nada responsabilidad valor y al toro y ya está gracias